Hola, buenas tardes a Radio Encuentro, les doy la bienvenida. Hoy estamos solas porque ayer es martes y jueves y, como te cuento, comenzamos hace mucho tiempo, en el año 18, 19, nos agarró la pandemia, se trabajó igual, con peluca, y de hecho está importante comentar esto, que para la pandemia fueron más de 5 o 6 domicilios que integramos e hicimos muchos ambos y toda ropa para el hospital, también queso, las señoras del amor que tienen, fíjate, de donar y de servicio. Todas las personas que quieran donar, tenemos un Instagram, un Face que se contesta, primero los pedidos de peluca, les contestamos y nos coordinamos los días, después cabello, todo Viernes Patagones, las peluquerías, la mayoría sabe, nos están donando y particular también, mandan con el cabello, puede ser recogido, puede ser de 15 a 20 centímetros, yo siempre digo y sugiero que es mejor levantar capa del cabello largo, en vez de colocar extensión, es sacar la extensión y podemos hacer una peluca larga o melenita. Se puede donar cabello, se puede dotar falso microtool, es cual se usa para hacer las gorritos, para las pelucas, mucha cinta de papel para hacer las cortinas, después desde cepillo, hilo, marrón, hilo, negro, si hay tijeras, bienvenido, que necesitamos algunas tijeras. A mí me atravesó de todas maneras, primero tuve cáncer, fui oncológica, viví todas las asquimios, entonces me puedo poner desde ese lugar, por eso a mí todos me dicen, vos te emocionás mucho, hoy me decían cuando hacés las notas, sí, yo me emociono, me emociono porque esa persona que viene me veo yo ahí, y ayudamos a la familia, le doy las charlas, hacemos el seguimiento, la solidaridad y el amor pasa por la entrega total, con tantos obstáculos que tengo y tenemos el banco de peluca, lo vamos a seguir siempre, no me interesa dos por dos, pero que la peluca se va a hacer porque tiene que llegar, porque el amor va primero.